Hoy, preparando mi agenda para el año 2019, aquí tengo mi agendita, lo que voy a hacer, aquí tengo los contactos más importantes, demás input and contacts, the thing that I need to do, las cosas que tienes que hacer, and that's all, etc. Esa es mi rutina campeones, todos los años me impongo una meta de lo que voy a hacer, de lo que voy a conseguir y por qué y para cuándo realmente lo quiero. Y por eso estoy brindando esta cañita aquí. Gracias por recibir, ya sepáis que este canal es para yo ir mostrando todo aquello que voy haciendo, todo aquello que es productivo, para que vosotros también vayáis acompañando el mismo hábito de crecer, de rutinar todos los días. Chao, chao, os quiero mucho.